Buenos días mamitas, papitos, queridos niños. Como ya saben, mi nombre es Luis Elvira. Y les cuento que la sesión del día de hoy se titula Conociendo nuestro cuerpo. Además les cuento que el propósito del día de hoy es que los niños mencionen las partes de su cuerpo al realizar actividades cotidianas de juez y representarlo. Listo. Chicos, antes de empezar la sesión quiero que me cuenten qué hacen ustedes cuando se despiertan. A ver, Eric. Ah, das vueltas en tu cama. Muy bien. Listo. Chicos, ¿qué otra cosa hacen cuando se despiertan? A ver, Kiara. Ah, claro. Ustedes así, estiras así. ¡Oh, tus bracitos! Muy bien, Kiara. Chicos, ¿qué más hacen cuando se despiertan? Cuéntenme. A ver, Rodrigo. Ah, estiras tus bracitos y tus piernas así. A ver, chicos, todos levantense. Y estiran así. ¡Mmm! Sus piernas y sus bracitos. ¡Mmm! Muy bien. Listo. Chicos, les cuento que el día de hoy vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama, ¿Dónde está mi cuerpo? Vamos a escuchar y vamos a seguir lo que dice la canción. A ver, la escuchemos con atención. ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi cabeza? Aquí está, aquí está. Y la muevo así, 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 así. ¿Qué más? ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi tronco? Aquí está, aquí está. Y la muevo así, 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 así. ¿Qué más? ¿Dónde está, dónde está, dónde están mis brazos? Aquí está, aquí está. Y la muevo así, 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 así. ¿Dónde está, dónde está, dónde están mis piernas? Aquí está, aquí está. Y la muevo así, 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 así. Chicos, ¿les gustó la canción? Sí, a mí también. Muy bien, chicos, chicos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, vamos a poner acá unas botellas y vamos a caminar en zigzag sin botarles. Después, vamos a coger la cajita que vemos allá, vamos a poner aquí y vamos a levantar, vamos a agacharnos y levantarla con nuestros bracitos tres veces. Después, vamos a mover nuestro tronco de derecha a izquierda. Cinco veces. Y después vamos a mover nuestra cabecita arriba y abajo, de derecha a izquierda, por tres veces. ¿Listo? ¿Empezamos? Listo, chicos, muy bien. Ahora voy a coger aquí, miren, acá están las botellas de plástico, las vamos a poner por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caminar en zigzag. Así, miren, así. Así. Mira. Y un regreso. Ya está. Listo. Muy bien. Vamos a colocar eso por aquí. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Ah, claro, la cajita. Muy bien, Rodrigo. Ahora vamos a agacharnos, levantamos la cajita con nuestros bracitos. Uno. ¿Cuántas veces serán? Tres. Muy bien. Dos. Y tres veces. Muy bien. Listo. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Muy bien, Rachel. Vamos a mover nuestro tronco cinco veces. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Chicos, ¿qué más íbamos a hacer? ¿Se acuerdan? Ah, claro. Vamos a mover nuestra cabecita. Muy bien. Hacia adelante y hacia atrás. Tres veces. A ver. Uno. Dos. Y tres veces. Ahora, de derecha a izquierda. Uno. Dos. Y tres veces. Listo. Ahora, vamos a coger nuestra cajita. Vamos a poner esto aquí para sentarnos. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí. A ver, chicos. Miren. Acá tengo un platito. ¿Qué más hay aquí? Cucharas y una bandeja. Chicos, ¿qué les parece si ahora jugamos a representar nuestro cuerpo con estos objetos? Pero, ¿cómo hacemos eso? Muy bien, Dana. El plato circular puede ser nuestra cabeza. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Muy bien, Rodrigo. La bandeja puede ser nuestro tronco. La ponemos así. Y, claro, las cucharas pueden servir como si fueran nuestros brazos y nuestras piernas. Muy bien, Dana. A ver. Aquí. Y aquí. Los brazos. Y acá. Las cucharitas como nuestras piernas. Muy bien. Sí, pero es muy chico, ¿verdad? Muy bien. Listo, chicos. Ahora vamos a guardarlo en su sitio. Ya. Listo. Está por acá. Ponemos esto por aquí. Muy bien. Ahí. Listo. ¿Les gustó, chicos? Sí. Muy bien. Ahora vamos a recordar qué es lo que vimos en la clase de hoy. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Claro. Muy bien, Eric. Escuchamos una bonita canción. ¿Y cómo se llamó esa canción? ¿Dónde están las partes de mi cuerpo? Muy bien. ¿Qué más hicimos? ¿Se acuerdan? Claro. Cogimos las botellitas y caminamos en zigzag. Con cuidado de no botarlas, ¿verdad? Y de regreso. Muy bien. Excelente, Kiara. ¿Qué más hicimos? Claro. Movimos nuestro tronco. Tronco. Muy bien, Camila. Luego, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Claro. Cogimos la cajita, nos agachamos y nos levantamos. Cogimos la cajita con qué? Con nuestros bracitos. Muy bien. ¿Y qué más hicimos? ¿Se acuerdan, chicos? Movimos nuestra cabecita. Muy bien. Excelente, Dairon. Y luego, al final, ¿qué hicimos? Jugamos a representar las partes de nuestro cuerpo con objetos, ¿verdad? Muy bien, Dana. ¿Y qué parte será de esas? ¿Se acuerdan? La cabeza. Claro. ¿Qué más? El tronco y los bracitos y las piernas. Muy bien, chicos. Han estado muy atentos. Los felicito. Muy bien. Chicos, ahora les toca a ustedes. Bueno, con ayuda de mamá o papá van a grabar un video y van a jugar a representar las partes de su cuerpo con materiales que tengan en casa, como lo hicimos en esta sesión. Y van a nombrar también las partes de su cuerpo, bueno, del cuerpo del bonequito Kermen, que son las partes que ustedes también tienen ustedes, ¿verdad? Muy bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!